Con una ceremonia realizada en el fronte de la segunda comisaría de Mulchén, los establecimientos educacionales municipales de la comuna celebraron el 90 aniversario de Carabineros. La actividad fue encabezada por el alcalde Jorge Rivas y el comisario de Carabineros de Mulchén, Capitán Paulo Jiménez, quienes estuvieron acompañados por concejales, directores de establecimientos educacionales y público que llegó hasta la actividad para ser parte de esta celebración. En la ocasión el alcalde Jorge Rivas dijo que este es un justo reconocimiento a una institución que es valorada por los vecinos de la comuna. Bueno, me parece un justo reconocimiento a una institución valorada también por nuestro país, por nuestra comunidad, por eso me es grato de estar presente en esta ceremonia donde a través del Departamento de Educación se le brinda este justo homenaje como yo lo menciono. Por eso quiero saludar al Capitán Paulo Jiménez y por intermedio de él a todo su personal de la segunda comisaría de nuestra comuna por estar celebrando este gran día, esperar que lo disfruten, se lo merecen. Carabineros es una organización que trabaja arduamente a lo largo de todo nuestro país, tanto de norte a sur y por lo tanto merece este tipo de reconocimiento sobre todo en un momento de la historia donde están cumpliendo 90 años desde la fecha de su fundación. Por su parte el comisario de Carabineros, Capitán Paulo Jiménez, expresó su alegría por recibir el cariño de las personas y que reconozcan la labor de la institución. Nos alegra mucho de que la gente nos desprecie su cariño y que reconozca también nuestro trabajo, ya que muchas veces no es muy bienvenido, también es comprendido. Y también es la oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos también a la comunidad y para también mostrarles cuál es nuestro trabajo, en cuanto no solamente a esta ceremonia, sino que también visita que hacen colegios, que hacen los niños de los jardines infantiles que nos vienen a visitar. También tenemos unas muestras también ahí de nuestros vehículos, el recorrido por nuestro cuartel. Cabe mencionar que en esta actividad se entregó un reconocimiento a la institución por parte del municipio por su trabajo en Molchen y la actividad culminó con un desfile de las escuelas y liceos presentes, quienes pasaron frente a la Tribuna Honor al son de la Banda Escolar Municipal.